¡Suscríbete al canal! 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 Gustavo. Es mi importe, si prestas un tuami. Chicos! Odijak, te crevas o te vas? Perdona, me stavo ocupado! Chicos! Ahí estaremos, cargando noticias con sus ojos. Siempre estaremos, sacando dinero a tu palo. La noticia es la tendencia, ya no hay competencia. Como preferencia ya estaremos, llevando noticias estaremos, llevando noticias estaremos, llevando noticias. ¡Historia! Historia, historia y religión. Historia, primera planta, la gente y lo que a sufriré. ¡Delivión!